Siempre me gustó más hacer fotografía más social, más documental. Si bien hice deporte, de hecho cuando trabajaba en La Nación y La Razón, hacía mucho deporte, hacía como dos partidos semanales más o menos. Y después, ahora estando en Guatemala y en Perú, hago algún que otro partido, pero no es lo que más me gusta. La verdad que a mí me gusta más hacer fotografía documental de hechos noticiosos que van más allá del deporte, sino temas sociales, ambientales, políticos, económicos. Más que el premio en sí, lo importante es el trabajo que pudimos hacer con todos los riesgos personales que corrimos. Y si eso después terminó en un premio importante o no, me parece que no es lo más relevante. Lo más relevante es el laburo que uno hace sin pensar en eso, que es el laburo que uno hace pensando que es importante hacerlo. El conflicto fue mutando bastante. Nosotros, yo básicamente entré porque, no es que yo hice el contacto, pero había un camarógrafo que entró conmigo, Ahmed, que él había hecho el contacto. Y cuando yo llegué, teníamos ese contacto para entrar con ellos. No había otra forma de entrar en ese momento que no era ilegalmente y con un contacto con el ejército de liberación siria. Ahora cambió totalmente. Ahora yo creo que no se puede ir. Al menos para los periodistas. Tengo entendido que hay periodistas secuestrados, que es más dramático de cuando yo estuve ahí. Yo creo que en Siria pudimos contar brevemente un poco el drama que vivían los civiles, la gente que estaba en el medio de dos fuegos. Y que me parece que al final son los que más sufren y es el porcentaje de la víctima mayor. Hace poco leí un reportaje de un fotógrafo, Eli Reed, muy conocido en Estados Unidos, que decía que el fotógrafo o el periodista era como un doctor. Llegaba, veía un paciente que era una historia y que estaba un poco en la habilidad de uno y en la experiencia para identificar qué era lo esencial y qué era lo importante para contar. Yo creo que eso es un aprendizaje diario y no hay una fórmula tampoco. Depende mucho del estado de ánimo de uno, las facilidades, lo difícil del conflicto, cómo uno entra, la suerte, la sensibilidad hacia el tema. Bueno, una serie de factores que van cambiando. Pero es muy complicado a veces. Lo de Siria, o estos breaking news como lo llaman, es más complicado porque uno aterriza y rápidamente tiene que buscar la forma. Pero claro, cuanto más informado esté uno y cuanto más lea y cuanto más sepa lo que está pasando, creo que se va a ver reflejado en las fotos. Es increíble la cámara porque fue un proceso que se dio de casualidad. Yo vi a los fotógrafos en Afganistán trabajar con la cámara. Me interesé en el proceso y me di cuenta que a través de esa cámara podía ser como periodismo o fotografía documental verdadera. Y bueno, así fue como fue creciendo mi interés, fue creciendo mis trabajos en eso y es el día de hoy que con otra cámara, porque esa me la robaron, con otra cámara que construí de nuevo aquí en Buenos Aires, estoy haciendo hoy por hoy, trabajos en Perú con esa cámara. No es tanto el objeto de la cámara, sino me parece que es el vehículo que me lleva a contar historias.